El abogado Olivardo Vázquez Manzano, alcalde electo del municipio de Timbío, inició una visita a las familias tanto de la cabecera como de las zonas rurales por el fin de agradecer el apoyo recibido durante la campaña y las elecciones. Vázquez Manzano expresó su complacencia con los resultados. Es el periodista con mayor audiencia e influencia del departamento del Cauca, quizá como ningún otro lo haya logrado en épocas modernas. Paradójicamente, su gran ascendencia sobre la clase política y los poderes locales y regionales no son producto de un gran linaje payanés, son producto de la inteligencia, constancia y tesón, características de humildes familias campesinas como de la que este consagrado periodista radial proviene. Los invitamos a un viaje inédito, sin secretos, por la vida profesional, personal y familiar de un hombre que despierta admiración y todo tipo de sentimientos y quien por primera vez fue delante de las cámaras las claves y secretos de su vida, claves que le abrieron el camino del éxito. ¿Qué es para mí? Es mi hermano menor. ¿Y quién es para mí como persona? Es alguien que tiene mucho talento. Yo a Ovidio lo vine a conocer más o menos, creo que unos 35, 40 años, no recuerdo, cuando yo era secretario de gobierno de la ciudad de Popayán. Y Ovidio vino a mi oficina que estaba en sus épocas empíricas de periodista y lo recibí como recibo a toda la gente con los brazos abiertos y tuve el privilegio de casi adivinarle el futuro. Porque le dije, hermano, él estaba un poco preocupado, asustado, acababa de bajar de Paispamba. Bien Ovidio, se comenta en las calles de Popayán que usted es un hombre con mucha influencia en la clase política. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, no tanto que influye en la clase política. Lo que pasa es que durante esta trayectoria periodística de más de 30 años hemos creado unos espacios de opinión. Bueno, muestren en su casa. La sala. Tenemos aquí un padre de cartuchos. Fue elaborado por Claudia Gómez Castro. Con esta familia hemos mantenido una excelente relación de amigos y también de familia. El cuadro siguiente es autora, la ingeniera Aura Tulia Urbano de Papamija, que hoy reside en la ciudad de Bogotá, pero que han seguido vinculados a la ciudad de Popayán. ¿El arte siempre hace presencia en su casa? El arte hace presencia en la casa. Los siguientes cuadros que están aquí son elaborados por Manuel Santiago Alegría. Es un joven de la población de Paispamba que está estudiando bellas artes en la Universidad del Cauca. Y que lo tenemos aquí como un miembro más de la familia. Lo estamos apoyando en el propósito que pueda terminar su carrera profesional y luego salir a mostrar sus trabajos. ¿Qué hace que un periodista como usted tenga esa visión de filántropo, de apoyar a la sociedad? Digamos que con el tiempo ese don se concientiza uno de que debe precisamente apoyar a la comunidad. Ese es uno de los fines también sociales del periodismo. Claro. Yo le quiero contar que hace un año también estuvo viviendo con nosotros una niña de Bélgica en un intercambio. Nos pareció muy importante que así como pudimos recibir una persona del exterior, cómo no aportarle a una persona muy humilde que siendo de sótara pueda terminar su carrera profesional. Bueno, Ovidio es una persona, un opinador, yo diría un generador de opinión en Popayán y el Cauca. A veces un poco apasionado y selgado hacia su partido liberal, pero creo que es un hombre que permite ir a apertura a diversas opiniones y posturas ideológicas. Y me parece que ha mantenido durante muchos años una tendencia en la información. Se ha ganado un espacio en el territorio departamental y en Popayán. Y sin duda que muchos de los que opinamos hoy sobre los temas de Colombia y del Cauca, pues lo tenemos como un referente en términos de la información y sus análisis. Eso no quiere decir que, por ejemplo, Ovidio no pertenece a ningún directorio político, ya sea de los partidos tradicionales o de los nuevos partidos, de los movimientos políticos nuevos. Sino que hacemos opinión. De ahí nace que tengamos buenas relaciones con la clase política, con el sector privado, con las organizaciones sindicales, con las asociaciones populares de mujeres y en general del sector productivo del departamento del Cauca. Ovidio Reinaldo afirma que su logro es el haber generado sus propias franjas de opinión política y, contra viento y marea, haberla sostenido durante más de 30 años, lo que le permitió emerger y labrar su propio destino en el medio periodístico. ¿Qué significa la religiosidad, Dios, la espiritualidad en su vida? Pues, casi todo, ¿no? No, casi no, todo, porque uno es obra y gracia de Dios. Entonces, lo primero que hicimos cuando se construye la casa es traer a un sacerdote, bendecir la casa. Un gran amigo nos regala esta placa que dice Dios bendiga a este hogar de la familia Hoyos Colina. Y entonces, ser bendecidos por tener su casa, ¿no? Es una persona muy noble. Quienes no lo conocen a través de su crítica, de pronto se equivocan. Y lo cierto es que Hoyos ha demostrado, primero, que es una gran persona, que es un hombre honesto y, además, que es quizá el ícono del periodismo de nuestro departamento del Cauca. Es una sobrevista de la mañana con más sintonía aquí en el Cauca, con más opinión. El control es lo que más son aquí en el Cauca. Pero quizá también no haya familia, caucana tan agradecida y orgullosa con uno de sus integrantes que la suya, quien ha sabido, además, corresponder y compartir su éxito con amigos cercanos y ser el mecenas de jóvenes promesas del arte y la cultura, provenientes de su tierra natal, Pais Pampa. Bueno, quienes tenemos la fortuna de compartir su vida, podemos conocer a Ovidio como una persona humilde, un ser trabajador, un buen amigo, un excelente padre, un muy buen esposo dedicado a su casa, una persona sencilla. Este cuadro es del maestro Jesús Ernesto Juan Romino, también estudió en la Universidad del Cauca, Bellas Artes. Hoy es maestro en tanto la Universidad del Cauca como en la Universidad del Cauca. Bueno, me parece que es una persona que luchó por sus sueños, que se esforzó, que es muy objetiva en cuanto a sus pensamientos y que hoy en día ha logrado muchísimas cosas gracias a eso. Bueno, Ovidio Reinaldo es un referente del periodismo de los últimos, creo que casi de los últimos 35, 40 años. Yo de Ovidio lo conocí, al inicio lo conocí públicamente por sus escritos, como tres años que yo le recibí información desde el 78, 79, que estábamos trabajando en el país, él era corresponsal del país aquí en el Cauca. Este sitio lo tenemos como parte de los Llanos Orientales, parte de la familia. Pues mi esposa es oriunda de los Llanos Orientales de Tame, Arauca. Llevo mucho tiempo en Puerto Carreño, Bichada, y entonces compartimos cosas de los Llanos y también de nuestro departamento. Creo que el periodismo es una pasión, ¿no? Yo llevo la radio en la sangre. Ha sido, y creo que el éxito de esa labor periodística ha sido la disciplina, la responsabilidad con que hemos asumido los compromisos con la ciudad y con el departamento del Cauca. Y en especial estar muy cerca de la gente. Creo que a mí la radio me lo ha dado todo, ¿no? Entonces, lo único que tengo es agradecimientos a la radio y agradecimientos a tantos oyentes que hemos tenido que nos han brindado también la posibilidad de llegar a sus hogares. Esta panorámica, podemos acá entrar al área húmeda, a la zona privada. Su buen jacuzzi, su bicicleta, ¿se ejercice usted? Claro, no solamente bicicleta, sino también hasta que todavía salgo a caminar o a notar por ratos. Hasta hace un año hice fútbol. Con el equipo de la Cor, de la Asociación Colombiana de Redactores de Portribus, hemos participado en eventos nacionales, tanto en microfútbol como en voleibol. Creo en Dios. Hemos sido muy bendecidos por Dios y por la Virgen. Sí. Soy gran creyente, ¿no? Me gusta ir a misa también. Me gusta que se hagan misas en Acción de Gracias a la Vida. No pago por misas por los muertos, ¿no? Pero yo soy un hombre misericordioso en el sentido que también todos los días agradezco a Dios el amanecer, el comienzar el día, tener trabajo, tener salud, tener una familia, hacer oración por los amigos, por las amigas, por los compañeros, por los enfermos. Tengo que decir de él. Digamos, es mi hermano menor, pero es como si fuera mi papá, una persona que nos colabora, nos ayuda a todos sus hermanos. Está pendiente de todo. Inició sus tareas desde su pueblo natal, Paixbamba, municipio de Sotará. Y él, con mucho esfuerzo, con sacrificio, con empeño y sobre todo con constancia, que es lo más importante en toda actividad, ha logrado posicionarse y ser la persona que hoy orienta este medio de comunicación, como es la Red de Noticias 1040. Las asociaciones de periodistas no han servido para nada tampoco. Entonces es un gremio totalmente desunido que no ha luchado por sus derechos. Simplemente nos acordamos de los periodistas el día de la amenaza, el día del asesinato y no nos volvemos a unir para nada. El tema de reivindicación salarial es una necesidad que el gobierno nacional establezca unos parámetros que realmente permitan que todos los periodistas, ya sea de radio, prensa y televisión, ganen bien. Bueno, sí, o sea, ha estado absolutamente dedicado a su tierra y cuando hablo de tierra hablo del departamento en general, no solamente de donde son sus raíces, que es el municipio de Sotará. Trabaja día y noche incansado. Hoy en día pienso que tiene, sobre todo, un gran posicionamiento en la orientación política. Yo diría que ese es como el foco que uno mal puede identificar, ayuda a contextualizar, ayuda a armar, digamos, todo un mapa de explicación de la realidad, desde luego es de su mirada y eso permite entonces que mucha población, digamos mucha sociedad, pues se pueda orientar por ese lado. De tal manera que yo creo que Ovidio tiene, usa lo que nosotros llamamos el cuarto poder muy bien usado para conducir a la comunidad hacia una tendencia, que sin duda tendrá éxitos, pero también puede tener fracasos. Sin embargo, lo que quiero decir es que él es un generador de opinión y ayuda a que podamos tomar decisiones informadas. Yo quiero mucho esta ciudad. Yo ya me considero de la ciudad de Popayán. Espero que todos los días podamos construir ciudad, ¿no?, aportarle algo a la ciudad. Hoy ya no hay patojos. Ahora los patojos se volvieron a una colonia aquí en Popayán. Entonces, las colonias llegadas de otros municipios, desde pronto del Cauca, tenemos una obligación con la ciudad que nos ha brindado todo. Entonces, yo quiero mucho esta ciudad. Yo creo que ya mi vida terminará en esta capital. Yo creo que Ovidio ya ha aportado mucho al periodismo y a la ciudad y a su municipio. Al periodismo porque esto es una gran cadena como el RCN donde aprendió mucho de los directores nacionales como Juan Cosaí, en fin, y como otros colegas de él en las diferentes ciudades cuando estuvo en RCN, cuando estuvo en Radio Super y cuando estuvo, cuando estaba ahora aquí en Radio Super y está demostrado que influye en el manejo del municipio de Popayán, en el manejo del departamento del Cauca e influye en su municipio de Sotará, en su caballera municipal en País Palma. Cuéntanos de eso que nos estás hablando, la espiritualidad, porque eso se ha perdido en estos tiempos tan de convulsión, tan tremendos. Lo primero que hago es orar unos minutos, luego después de agradecerle a Dios por amanecernos con vida, de decirle a Dios en tus manos, colocamos todo lo que vamos a hacer en las próximas horas, vuelvo a trabajar, somos muy unidos, toda la familia es católica, mis hermanos, mis hermanas, mis tíos, mis tías, y también pues ya la parte de la familia, hoy yo soy colina, y tenemos como característica de Ovidio, es que el viernes por la tarde, sábado y domingo, no hay tema sino para la familia, entonces, porque en otras ocasiones uno disponía el tiempo para otras personas, pero se alejaba de quienes lo están acompañando. Estoy disfrutando lo que hago, que no es periodismo, es música, pero quiero seguir lo que él hizo, que no se rindió, y que desde pequeño supo que quería hacer. Seguimos caminando. Sigamos entonces, correcto. Bueno, ¿cuántos pares de zapatos tiene? Vamos a ahogar por acá a ver. Yo no me acuerdo. Perdonaré el desorden. Siga. Bueno, aquí hay el ropero, zapatos, vea, zapatos, zapatos por aquí, zapatos deportivos, aquí hay más zapatos. ¿Es usted dado a las marcas internacionales? No, 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 al contrario. Me gusta, no soy de marcas, utilizo mucho, digamos, después de la una o dos de la tarde que estoy en casa, en bermuda, y en camiseta, en chanclas. Cuando él llega a Radio Super Popayán, empiezo ya a conocerlo de una mejor manera en su labor periodística, una persona dedicada 100% a su trabajo, una persona que le gusta escribir mucho, eso lo aprendí de él a escribir mucho en los medios de comunicación. ¿Es cierto o qué tendría usted que opinar frente a la utilización de los recursos públicos para castigar o premiar periodistas? Bueno, eso se da en todas las regiones, ¿no? A nivel del departamento del Cauca es visible también que para los amigos del gobernante de turno hay más posibilidad del campo publicitario, de la pauta publicitaria. Y eso se ha vuelto también un tema complejo para el manejo de la libre información. Yo por eso insisto que la pauta publicitaria no compromete en nada la opinión del periodista y trato al máximo de mantener la autonomía, ¿no? Pero alcaldes, secretarios de despacho, gobernadores, secretarios de despacho, gerentes de institutos descentralizados creen que con la pauta publicitaria callan o el periodista tiene que trabajar a favor de ellos. ¿Qué es lo probar? Aquí está la pauta publicitaria. Y de acuerdo a eso hizo los diseños y todo lo de la casa. Correcto. Esta casa la construye una ingeniera muy amiga también que se llama Cielo Pérez. Es una persona que maneja por supuesto una opinión valerera dentro de los estamentos sociales de la ciudad. Lo conocemos también, hemos trabajado junto a él. Es una persona seria, responsable. Yo creo que le ha hecho un periodismo tratando de ser muy centrado en su ejercicio profesional. O sea que yo creo que a nivel social ha aportado mucho a esta sociedad. Tan es así que está vigente hace más de 35 años un periodista que no aporte nada porque no tiene ninguna vigencia. favor de traerlos a esta emisora o también informar al teléfono 311-308-1386 de Adel Galindo Porero. Doctor Ciudadano, estamos cambiando la cara de compañía. Hoy las obras... Bueno, él es un gran hombre, un gran padre, un gran familiar, una gran persona y pues siempre siempre ha querido lo mejor para todos y por eso es quien es hoy. Todo en la casa gira alrededor de él pues sin desconocer que hay otras personas que también son muy importantes pero sí, o sea, nos ha ayudado muchísimo, ayuda mucho a su familia, muy dedicado, nunca ha dejado desamparados a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus primos, a todas las personas que están pues como a su alrededor, a sus tíos incluso que son ya de edad y yo muy pendientes de ellos, colaborándole pues en la medida de lo posible y con mi familia también absolutamente pues en las situaciones difíciles que hemos tenido él ha estado ahí presente. Hay que reconocer la labor de todo el personal de esa dependencia en el departamento del Cauca. Muy oportunos los boletines informativos. Hemos tenido absoluta libertad para opinar proceso electoral que acaba de terminar y nos permitió también esa garantía con los propietarios directivos de la empresa en la cual laboro. El periodismo colombiano no tiene buenos salarios. El periodismo colombiano no se le reconoce como una profesión. Hoy, digamos, un comunicador social periodista egresado tiene muchas dificultades para ganarse la vida. yo creo que el estado colombiano está en deuda con los periodistas en nuestro país. En la región a los periodistas les toca que los grupos, les toca trabajar a través de grupos publicitarios o de lo contrario no hay posibilidad de hacerlo. Un periodismo de servicio a la comunidad porque bastante que se ha apoyado Ovidio muy humildemente y muy modestamente en su cabina llamémoslo así de radio a muchísima gente y a muchísimas comunidades. Pues es como un orgullo para mí, para mí como hermana un orgullo tener un hermano como él. Ordinador de la Unidad de Gestión de Riesgo del Departamento del Cauca para establecer cuál es la situación hoy de lo que se ha presentado en estos municipios Gabriel Múrlo Díaz. ¿Qué personalidades importantes como usted tiene relacionados visitan su casa permanentemente? Bueno aquí hemos tratado de hacer también otra diferencia no todo el mundo viene a la casa por eso hicimos la oficina también a parte no todo el mundo entra a la casa hay visitas de visitas pues aquí almorzaron la semana anterior el gobernador electo Oscar Rodrigo Campo el alcalde electo de San Cristian Gómez el exgobernador Rodrigo Seón Valencia ha estado también el ministro Guillermo Alberto González pues casi todos los parlamentarios han pasado por acá toda la clase política unos entran y otros no como cuáles no pueden estar por ejemplo eso lo dejamos en secreto pues nos ha tocado vivirlo de muy cerca y o sea a pesar de que es muy bonito y que de ella pues hemos subsistido durante todos estos años yo llevo con Ovidio alrededor de 25 años sin embargo es muy difícil muy difícil en Colombia muy sacrificada o sea nosotros hemos tenido que salir huyendo de pronto de una noche a la medianoche fueron a sacarnos de la casa porque él había recibido unas amenazas de muerte y habían indicios serios que esa noche le iban a hacer un atentado situaciones como esas y pues la madrugada nosotros a las 4 de la mañana ya estamos levantados la gran ventaja es que todos nos conocemos nos criticamos a veces no nos saludamos no nos queremos pero yo creo que esta es una ciudad que vale la pena y yo espero que la nueva administración por ejemplo le dé otro viraje en otra dinámica ya tenemos problemas de movilidad la ciudad se ha construido con mucho desorden entonces se requiere ya de mano dura para colocarle orden a la capital del departamento del Cauca usted es un hombre hogareño pero igualmente ¿qué? ¿prepara almocito? ¿cafecito? ¿qué hace? pues de de cocinar muy poco el tinto el sábado y el domingo que uno lleva a su mujer en la cama ¿ese sí? ese sí todos los sábados y domingos religiosamente los pericos pero del resto ¿y cómo prepara ese perico? ¿cómo quiere? no pues huevos revueltos con no sé qué hacemos la cacerola huevos ancochados o frito o cocoli por bien Popayán se caracteriza por ser una ciudad de alta gastronomía y ya hoy un referente a nivel internacional ¿sí? ¿qué tienes que expresar al respecto frente a esos valores culinarios? hemos aprendido a comer mejor en Popayán el congreso gastronomía de Popayán ha sido una gran vitela para mostrar la ciudad para capacitar en la ciudad una riqueza gastronómica que la teníamos muy escondida y hoy todo el mundo la reconoce ¿está más allá de la empanada de pipián y el tamal? sí, ya hace rato ya no es únicamente la empanada se encuentra un muy bueno restaurante hoy en Popayán hoy se come bien correcto, sí bueno, aquí ¿qué está preparando? le voy a preparar un whisky el whisky lo toma uno sin hielo porque si no pierde el sabor eso dicen sí, bueno bienvenido además vea 18 años con canas porque a usted le dan el whisky cero años sí, que es muy malo porque no no ha podido encantar sus alcoholes además es el último salud bueno y Ovidio usted era un hombre que bueno hace muchos quizá varios años lo observamos quizá compartimos algunas veces algunas copas un hombre que también le atrae bastante el sexo femenino bueno ¿qué hay de todo eso? no, eso es por épocas a usted también le ha pasado ¿ah, es por épocas? a usted le ha pasado en la vida ¿y Esperanza? ¿qué dice eso? por etapas no, no, no yo desde que me organicé ya asumimos compromisos con la vida asumimos compromisos con la familia y entonces yo soy un hombre muy hogareño se tendió un manto diríamos de mitos negativos en contra de este ¿no? y hasta se lo apodaba porque yo escuché con cosas muy torpes muy torpes y muy vinientes precisamente de algo que todavía no hemos podido superar bueno de mi parte y mi familia sí mucha gente de bien pero la mayoría no ha podido superar que es la maldita envidia ¿ya? entonces como iba surgiendo con ese profesionalismo periodístico como iba abriendo nuevas fuentes de información como iba teniendo nuevos métodos informativos entonces desde luego salieron las envidias y salieron los improperios y salieron las calumnias y salieron un poco de cosas pues que se dijeron de que lo hacían un millonario y la forma de conseguir sus dineros y que decir las cosas pero pues la gente de bien sentimos que eso no era más que la envidia y la rabia de quienes no hayan podido hacer lo que él sí logró hacer voy a mencionar un hombre y usted me contesta cuál es su visión de estos personajes Temístocles Ortega Narváez es gran visionario hoy es un gran varón electoral próximo senador de la república Guillermo Alberto González Mosquera fue un gran servidor público falló al meterse al tema de la gobernación del Cauca Luis Fernando Velasco Chávez presidente del congreso de la república quiso imponer quiso imponer a su hermana como alcaldesa de la ciudad de Popayán y le fue mal ganadores de las campañas electorales de 2015 en el departamento del Cauca aquí gana el pueblo con César Cristian Gómez en la alcaldía de Popayán y gana pues el gobernador del Cauca con Oscar Campo también al primer cargo del departamento grandes perdedores de estas elecciones hay grandes perdedores el principal Luis Fernando Velasco el doctor Rodrigo Serón Valencia el doctor Rodrigo Serón Valencia es un hombre que se ha mantenido al servicio de la comunidad desde la empresa privada y fue uno de los ganadores también en las elecciones del 25 de octubre su gran amigo César Cristian Gómez hoy es alcalde de Popayán el congresista Oscar Ospina Quintero le fue 50 y 50 porque gana para la alcaldía de Popayán pierde para la gobernación y creo que puede tener un buen futuro político caras nuevas tendremos en el consejo municipal de Popayán como en la asamblea del Cauca se llegó la hora de la renovación y esperamos que quienes fueron elegidos puedan cumplir con todas las expectativas que se crearon durante la campaña política el estado oficial de concejales de Popayán como del resto de municipios como de los diputados ya se tiene según la registraduría nacional del estado civil hay que reconocer la labor de todo el personal de esa dependencia en Colombia son las 7 de la mañana 19 minutos se presentan emergencias en varios municipios del departamento del Cauca especialmente en Piamonte en la Baja Bota Caucara como también en Guapi y Tiviquí en la costa caucara del pacífico ahí no se ve se ve el volcán sotarano y eso estuvo planeado de tal manera que se pudiera ver desde aquí o fue pura coincidencia coincidencia pero no se ve afuera y uno sale aquí y se ve el volcán pura c con los dos monstruos al frente este pues Julián es muy aficionado a los carros tiene la empresa de Premium Garay que es sonido para los vehículos y él está terminando administración de empresas que bien si muy bien bueno y este animalito este se llama Dogi es la mascota de Santiago lo compramos porque como le parece que sufría alma toca constantemente llevarlo al hospital pero después de que le compramos la mascota se le acabó el alma y cuando a veces salimos a departir lo hacemos con los pocos amigos que tenemos ya no lo hacemos casi en establecimientos públicos sino en alguna parcela o en alguna casa pero ya no es de todos los días lo que decía usted hace rato de pronto el nombre la fama eso hace que usted pues si no tiene disciplina acaba con su vida afortunadamente yo he contado con suerte y me he mantenido en eso muy disciplinado eso no quiere digamos yo salgo de vez en cuando cuando digo al tema de los amigos y ya pero yo en tema serios correcto o sea que la filosofía si ayuda a estructurar el pensamiento las costumbres y todo esto y seguramente ahí esa disciplina si si claro pero yo desde muy niño he sido disciplinado en todas las áreas de la vida si bueno y las féminas entonces se mantienen a distancias uno debe tener amigos amigas o compañeras de trabajo pero ya pero yo hace años no sé que es una discoteca muy bien encalpa todo ¿qué opina doña Ana Julia de ese estilo de vida del colega? bueno si lo dice Ovidio que es la persona que se ha caracterizado por decir por lo menos conservar en el periodismo en la radio que ha sido su rama especial su fuerte si lo dice él es porque eso es además conocemos Ovidio como esa persona filántropa esa persona que ha puesto la pauta en la ciudad de Popayán y no de ahora de décadas si y ese mezclar la pasión con lo que estudió me parece Ovidio que lo hemos reflejado en tu vida en tus hijos en tu familia mira aquí un artista a tu lado si donde tú lo estás apoyando para que logre también un estado de vida una profesión pero quizás también no haya familia caucana tan agradecida y orgullosa con uno de sus integrantes que la suya quien ha sabido además corresponder y compartir su éxito con amigos cercanos y ser el mecenas de jóvenes promesas del arte y la cultura provenientes de su tierra natal Pais Pamba la astronomía obviamente está un elemento clave y son los vinos los licores aquí estamos en la cava precisamente de la familia Hoyos Colina o sea que ya estamos preparados para la navidad parece que aquí no hemos hecho reuniones en la cava rara a veces a las personas les gusta la piña colada cuando se pone a arreglar las matas también se toma su piña colada pero con su buen whisky también y a veces nos ponemos a oír música un viernes o un sábado en la noche ¿y cuál es la música de las entrañas de Ovidio? a mí me encanta la música llanera más que a ella que es llanera y también usan la ranchera la de los años 60 70 de la época nuestra claro claro que sí inolvidables de los colegas de los colegas de los colegas que han pasado bajo la dirección de Ovidio Reinaldo Hoyos de los cuales también aprendió recuerdo aquellos años a finales de los 70 ¿quiénes son personas dignas de mencionar en la aportación periodística de Popayán y el Cauca? en este campo del periodismo pues está Ember Paz está Guillermo Muñoz Velázquez está Reinel Gutiérrez está Noel Campos en los últimos 15 años he trabajado en equipo con Jesús Santagruz Solarte hemos hecho un gran equipo con él con su familia también y he conocido gente nueva un saludo muy grande para Ovidio Reinaldo Hoyos Mosquera ante todo un agradecimiento porque él es el que me ha dado la oportunidad pues de estar como tal en el periodismo aquí en Radio 1040 su familia además de ser también grandes amigos me he dado cuenta que son también personas como él llenas de grande nobleza de humildad de sencillez y eso es lo que ha permitido que no solamente seamos buenos amigos y que nos relacionemos muy bien también aquí en el trabajo yo creo que de las cosas para resaltar entre las muchas cualidades que tiene oído Reinaldo Hoyos es eso la sencillez el carisma esa alegría y el aprecio por todos sus compañeros aquí está traiga directamente de los chalos es la original ¿la maca o chinchorro? el chinchorro chinchorro original es de cuero 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 para que se venga descansando un día de estos el otro año vivió mediante a ver esta es una legítima claro cuero cuero mira que belleza bueno de su esposa que nos tiene que decir bueno Esperanza Juanina también estuvo vinculada a la radio posteriormente se dedicó a estudiar términos de derecho hizo una especialización en telecomunicaciones en telecomunicaciones y hace siete años está dedicada a la tesorería del departamento del Cauca antes había estado en la Secretaría General de la empresa de telecomunicaciones de Pomañano ¿qué significa ella en su vida sentimental? pues hoy significa todo hoy compartimos las cosas positivas los hechos negativos pero más que todo representa ya la compañía que uno requiere estamos en los mejores momentos hablemos también estos espacios invitan a abocar aquí al lado de los geranios ¿ustedes geranio? no resucitado ah resucitado bueno el tema de los amigos ¿qué tiene usted amigos? pues usted más que nadie sabe que que en esta profesión no hay muchos amigos hay compañeros compañeras conocidos y Obvio Reinaldo es de pocos amigos también ajá entonces no es fácil ¿no? así es la hipocresía las envidias los odios los celos los celos profesionales entonces no es fácil entonces en esta profesión es mejor mantenerse al margen de actividades que hacen los mismos medios de comunicación ¿no? pero cumplir con su deber ¿cuál cree usted que debe ser el papel del Cauca en el futuro posconflicto? el Popayán tiene que ser ciudad-región capital de la paz y el departamento del Cauca tiene que ser la sede de las mayores inversiones del gobierno nacional teniendo en cuenta que el Cauca ha sido el epicentro de los mayores conflictos por la guerra por la presencia de todos los grupos guerrilleros que hemos tenido la cabecera como de la zona rurales por el fin de agradecer el apoyo recibido durante la campaña y las elecciones Vázquez Manzano expresó su complacencia por los resultados tiene al mismo tiempo la responsabilidad de conformar su equipo de trabajo y de emprender el empalme en tipio no cabe duda que la alcaldesa Maribel Perafán Gallardo obtiene resultados resultados para mostrar ¿cuál es el presente y el futuro de la radio? no, pues el presente la radio no se va a acabar la radio se va a mantener siendo uno de los medios de comunicación de mayor penetración ante las comunidades yo creo que la radio va a seguir siendo la revolución de las comunicaciones ¿no? y quienes lleguen a la radio tendrán que cada día capacitarse más porque los oyentes se vuelven más exigentes correcto usted ha observado quizá a los grandes periodistas radiales que en su mayoría a nivel nacional han incursionado o han ido a parar a la televisión ¿no le ha picado usted el bichito de tener un programa de televisión un canal ¿no ha pensado en eso? no señor la televisión no me despierta el interés no me gusta y yo creo que terminaré en la radio y pedirle al creador que lo proteja a él que lo proteja siempre a él y desde luego a su preciosa familia de que pues me es grato y me hacen la bondad también de tenerme como amistad de ellos ¿no? una muy bonita familia que el creador lo proteja y le siga dando ese coraje le siga dando esa sabiduría esa inteligencia que tiene para que pueda seguir no solamente informándonos sino a lo que tú bien preguntas al final haciéndonos reír muy jocosamente entonces yo lo que le pido a los vídeos es que siga siendo el mismo el hombre sencillo el hombre honesto el hombre que da la mano a quien necesita realmente o le pide el favor de que le dé la mano al hombre que debo decirlo si él me apoyó en este proyecto de aves es porque él también siente la naturaleza o sea que tiene esa alma sensible de querer a las especies menos protegidas más amenazadas y quien tiene esa sensibilidad pues desde luego tiene un gran corazón y es un gran hombre a pesar a pesar de que todavía esos vientos bueno ya fortunosamente no son huracanes sino que son vientos que pretenden pues como dejar en las sombras la muy buena labor que hace Ovidio usted es un hombre muy adinerado no tiene la caja fuerte a ver si tiene caja fuerte a cabo si claro pero pero no soy un hombre adinerado pues usted que es periodista sabe ¿no? el periodismo si da pues yo soy de los que creo que el periodismo si da para vivir bien correcto y quienes no hemos hecho otra cosa que trabajar pues debemos también ser considerados en ese sentido lo que pasa es que en el caso de Ovidio Reinaldo yo es que ha sido muy disciplinado también para el tema del manejo de lo que se gana ¿no? entonces el recurso lo hemos yo tengo una familia de seis hermanos he contribuido para que haya bienestar también en la familia he contribuido para que las tías los tíos también tengan una situación una mejor calidad de vida y lo mismo ha sucedido pues con con la familia Hoyos Colina en el sentido que hemos ido creciendo en todos los aspectos ¿no? pero no soy un hombre de dinerado bueno le digo yo me gano lo necesario como para vivir tranquilo para no depender tampoco ni de los políticos ni de los gobernantes licenciado en filosofía e historia pero como uno viene de un hogar donde le enseñaban a que le daban unas monedas y a uno le correspondía saber gastarlas usted usted mencionó ahorita la clase política los gobernantes no les debe a ellos no les debería a ellos buena parte de su éxito pues con la clase política hemos tenido buenas medias y malas relaciones usted sabe que cuando uno cuestiona uno critica los políticos se enojan y si los alaba pues son amigos de uno yo he tratado de mantenerme como neutral yo aprendí digamos después de tantas cosas que han pasado a comprender el trabajo de los políticos entonces yo sé qué hacen los políticos desde a qué hora los están llamando esa profesión tampoco es fácil entonces hoy me considero buenos amigos de ellos pero los mantengo también como al margen al margen se dice que usted ha financiado campañas que ha estado dentro de los equipos intelectuales de las campañas ganadoras ¿estuvo ahorita financiando o apoyando alguna campaña? pues es que hay hay que diferenciar varias cosas yo he estado digamos metido en dos campañas políticas caso de Víctor Eduardo Ramírez Fajardo él estando en la industria licorera del Cauca me visitó en mi casa y me dijo que si lo podía acompañar él aceptaría ir de candidato y renunciaría a la industria licorera y yo le dije que hágale vamos a colaborar en una campaña por un pues era un hombre popular del barrio Pandiguando entonces colaboré mucho en tema de opinión ¿no? pero no financiando nada porque ¿de dónde? claro y la campaña de César Cristian Gómez Castro estuve en esa campaña pero no ni financiando sino como amigo lo que pasa es que me decía la otra candidata la alcaldía de Popayán que que es que nosotros que en la empresa Radio 1040 teníamos candidato propio eso no era cierto porque Silvio Sierra es uno Ember Paz es otro y cada cual opina a su manera yo no podía desconocer ser amigo de César Cristian Gómez Manuel ¿estará trabajando? mira esto es lo que está haciendo mira bueno este artista que se está patrocinando es sotareño igualmente Manuel Santiago Alegría es oriundo de País Pamba del municipio de Sotaná ya está terminando su carrera está con nosotros por lo que yo le decía si hay la posibilidad de aportarle un granito a estas personas con capacidad con deseos de superarse hay que hacerlo la vida obra y legado de Ovidio Reynaldo Hoyos Mosquera queda sellada en la historia de la sociedad vallanesa y el periodismo regional elevándolo quizá como el periodista que mayor influencia audiencia y calidad humana ha sabido prodigar a la región caucana durante los siglos 20 y 21 ¿dónde está la Caja Fuerte? ¿se puede saber? no se ve porque está en secreto no hay no hay bueno perdón un segundito antes de que se aleje de la cama de la cama principal del lecho matrimonial no está nuestra amiga Esperanza acá pero bueno ¿ya se cerró la expectativa de tener más hijos? sí señor ¿ya no más? ya no más pues tenemos tres varones Santiago que ya tiene 16 años Julián Andrés que tiene 24 años y Julián Reinaldo que tiene 25 años ya me dediqué solo a los hombres pues sí eso sí no parecieron mujeres la estamos buscando por fuera eso no es cierto sí el video que yo conozco es una persona totalmente diferente a la que pronto hasta usted que es su amigo conoce entonces no para mí son solo mitos yo en algún tiempo hicimos un pacto entonces que la casa era uno y lo que haga por fuera ya es un tema independiente entonces yo yo lo conozco como el ser humano maravilloso que es no tienes héroes de pronto muchas féminas que se le acercan a él no diga la verdad eso no no pues con los años aprende uno a tener cierta madurez cierta seguridad entonces no pues en el momento en que él decida de pronto mirar hacia otra parte pues también se le respeta esa posición bueno Ovidio Reynaloyos es un hombre organizado felizmente organizado y también muy feliz porque me apasiona lo que estoy haciendo de pronto y 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